La FMC desde sus inicios ha propiciado espacios para que las féminas se inserten y participen en el proceso de desarrollo del país como protagonistas y a la vez como beneficiarias de políticas y programas que han tenido lugar en el transcurso de los años de revolución. Así trascendió en la conferencia de prensa en La Habana. La secretaria general Teresa Amarelle dio a conocer las actividades previas al décimo congreso de la organización. De igual manera realizó una relatoría de los avances en términos políticos y sociales de las cubanas entre el pasado y el próximo cónclave femenino que se realizará entre el 5 y el 8 de marzo venidero. La FMC que llegó para quedarse ahora enfrenta nuevos desafíos, entre ellos la incorporación de mayor cantidad de jóvenes a las tareas de la organización como continuidad. El apoyo de las mujeres al referendo constitucional del próximo 24 de febrero fue uno de los temas destacados en la conferencia de prensa ofrecida en la sede de la FMC. Evelix Zetamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.